Amigos, el COVID-19 está creciendo de manera exponencial y es por eso que varios emprendedores colombianos se han reunido para diseñar, para desarrollar esta cápsula, la cápsula Medical Antiseptic. Es una cápsula que constituye el mejor método de desinfección y descontaminación. Es un método fundamentado en el ozono combinado con el oxígeno biomédico que permite que más de 5 personas en menos de 40 segundos queden descontaminados de tal manera que usted pueda llegar al centro comercial, a su lugar de trabajo y regresar a su casa inclusive descontaminado. Este es un producto de exportación y un producto que usted debe tener en su negocio.